Bueno, nos vamos al frente Elegí Mendoza, allí un interno importante también entre Alejandro Bermejo y Anabel Fernández Agasti, donde fue la gran sorpresa Unidad Ciudadana al mando de Anabel, quien se impuso para ser la candidata por este frente para las próximas generales. Con todo el apoyo de la ex presidenta Cristina Fernández, esto decía. Vamos a devolverle las esperanzas a los mendocinos, eso es lo que creemos, devolverle las esperanzas a los mendocinos, devolverle el empleo, devolverle la seguridad, devolverle un sueldo y un salario digno para que puedan llegar a fin de mes. Creo que eso es lo más importante y es lo primero que se me viene a la cabeza, cómo vamos a hacer para todos juntos salir. Lo importante es que las elecciones siempre dan esperanzas para poder cambiar el rumbo y para poder mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ese es el desafío que tenemos. Nuestros números nos dan una tendencia irreversible, la verdad que estamos felices, emocionados, queremos agradecer a todos los mendocinos y las mendocinas que confiaron en el Frente Elegí, por supuesto felicitar a todos los candidatos que participaron. Y bueno, ahora solamente puedo pensar en todos los problemas que tenemos que resolverlos los mendocinos, cómo hacer para salir de este tema de la seguridad, de cómo generar empleo, de cómo hacer para que el sueldo alcance al fin de mes. Así que bueno, se me vienen un montón de situaciones que vamos a tener que afrontar, pero estoy segura de que lo vamos a poder lograr. No hablé con Bermejo y bueno, pero no significa que no vayamos a hablar, nosotros necesitamos de todos los candidatos que han aportado a las dos listas, a cada uno de ellos los vamos a convocar, los vamos a llamar, vamos a trabajar en equipo. Así que bueno, no queda más que abrir los brazos y no solamente al resto del Frente Elegí, sino a los mendocinos que no nos eligieron y los que no fueron a votar, bueno, insistirles para que vayan a votar. Nosotros nos presentamos porque realmente queremos que los mendocinos nos den la responsabilidad de poder representarlos, de poder gobernar la provincia. Así que por supuesto, muy, muy entusiasmados y felices porque bueno, pasamos la primera prueba, digamos, y ahora bueno, esperemos que podamos debatir. ¿Hablaste con Cristina? ¿Se lo sabe que ganaron acá? Sí, estuve hablando hasta hace un rato, se comunicó conmigo Alberto Fernández, estuve hablando con gobernadores, con diputados, con senadores, bueno, con gente de todas las provincias, así que bueno, sentimos un gran apoyo a nivel nacional.